Que la oscuridad promenorás, que en tus ojos, que escondamos en la multitud del futuro día a día. Donde todas esas cosas que perdoné, no estén más en nuestras vidas, en nuestras vidas. Para que estemos todos amor, que el universo se nos pierde en un abrazo. Donde todas esas cosas que nos pierden, en nuestras vidas. Donde todas esas cosas que nos pierden, en nuestras vidas. Para que estemos todos amor, que en un día a vivir, sin ver un lugar, no más. Y hay que morar, decir, cuando el lugar nos apreciamos. Y en tus ojos, nos sorprende. El amanecer, son el que estás ahí. Que estamos todos. El amanecer, son el que estás ahí. El amanecer, son el que estás ahí. El amanece. El amanecer, son el que está aquí, en nuestras vidas. El amanecer, son el que nos pierden, en nuestras vidas, en nuestras vidas. El amanecer, son los alquilen y el que estamos aquí, y las alquilen. El amanecer, son el que estás ahí, y las alquilen. Nuestra paz en nuestras vidas, en nuestras vidas Para que estemos solos hoy, en lo inmenso se nos quede una razón Donde se esconde las dudas, de esos ritmos que nos pierdan, el pasado Para que estemos solos hoy, en lo inmenso se nos quede una razón Donde se esconde las dudas, en las vidas, en las vidas Donde nos vamos abrazados, y si entonces me sorprende El amanecer, sabes que estás aquí, estamos solos ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!